No vuelvas a besarme de esa forma que lo hiciste ayer Ni vuelvas a tocarme de ese modo que me hace gritar Porque yo siento todo, porque yo quiero todo Ni vuelvas a decirme esas cosas que dijiste ayer Ni vuelvas a abrazarme insinuante de ese modo así Porque me siento extraña, porque me vuelvo loca Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar atada a ti Voy a querer todo de ti, voy a dejarlo todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar pegada a ti Voy a exigir todo de ti, voy a olvidarlo todo por ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo No vuelvas a buscarme insolente sin dejar de hablar Ni vuelvas a abrazarme sin mirar con quien estoy Porque me cambia todo, porque me cambia todo Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar atada a ti Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar atada a ti Voy a querer todo de ti, voy a querer todo de ti Y tengo miedo, tengo mucho miedo Porque si vuelves a hacerlo voy a quedar atada a ti Voy a exigir todo de ti, voy a dejarlo todo por ti Voy a dejarlo todo por ti